Buenas tardes. 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 reforma, fluctúa, a veces estás mejor, a veces no estás tan bien y lo que a uno le reconforta y le da seguridad es que precisamente si el entrenador en este caso pretende recurrir a Ángel Bastos o a Sergio Marcos, etcétera, etcétera, son futbolistas que van a estar y van a aportar rendimiento desde el primer minuto. ¿Ha habido algunas bajas en el entrenamiento? ¿Habéis tocado? ¿Cuál gasto en todos? ¿Alguna vez a ti en el mismo sitio? Ahora mismo la única baja que os he mandado es la de Gianni, a partir de ahí entendemos que es algo infortuno, que espero que no suceda, todo el mundo esté disponible para el partido. Incluso si no enfrentarte a la Sporting de Maite en Santos, ¿por qué? ¿Entiendes que es la referencia, el jugador que renomea todo lo bueno que tiene el rival y cuáles de sus cualidades, entiendes, que pueden hacer daño en tu sistema de gestión? No, creo que no pueden hacer daño a cualquiera, por lo tanto es fundamental no individualizar la defensa en este caso. Es verdad que hay que atender a Michael Santos, pero también hay que atender a Nadal, también hay que atender a Nano, hay que atender a Jemí, hay que atender a Viguera, hay que atender a Alman, hay que atender a todos, a los laterales. Creo que eso es un tipo que tiene muchísimos recursos en el colectivo y un muchísimo potencial en el individual. Entonces, eso solo lo vamos a combatir desde el colectivo. Se hizo ante el Reus, así se interpretó, así se ejecutó y contra el Sporting de Gijón y precisamente en ese día uno al Sporting desde la batalla individual está perdido. Desde la batalla colectiva sí creo que tenemos muchas cosas que decir. ¿El estado de Ioni, ¿obregar alguna resignancia especial? Bueno, la presencia de Ioni evita a limitarle los espacios, a evitar situaciones en las que él pueda sentirse cómodo corriendo, porque tanto a la hora de desmarcarse como en el momento de ver que el exposedor es muy variable, maneja perfiles, es capaz de ver a cerrarse por dentro, por fuera, tiene gol y nos sorprendemos a ver si decimos que es uno de los mejores flores de la categoría S. Me imagino al equipo dominando y me imagino al equipo corriendo y compitiendo como auténticas bestias en el momento en el que la pelota la tengan ellos y convencido, seguro estoy, de que vamos a tener que hacer las dos cosas y hacerlas bien. ¿Qué opinión te mereces una declaración de intenciones del club de que quiere hacerse fuerte y hacer ver que quien trabaja va a tener el premio de Gijón? Bueno, pues obedece también al rendimiento del jugador, obedece a que el proyecto es estable, a que tiene un claro lo que se pretende y eso atiende en este caso a contar con aquellos futbolistas que sienten lo mismo, en este caso que el club. Por lo tanto, felicitar a Geray creo que es una buena renovación, es una buena noticia para el culturalismo en definitiva y espero que no sea la única buena novedad en ese sentido. ¿Y aún seis meses debutando cuando le toca al equipo ganar fuera de casa? Pues que hay que ser el domingo. Tiene que ser el domingo porque nosotros creo que vamos a tener el honor de jugar el primer partido en el Morinón, de hacerlo en un día tan especial para todos, no solo para el Sporting, pero sabiendo o atendiendo a que para nosotros el partido no es diferente al de Reus. Yo no voy a esperar a los enfrentamientos ante equipos directos, ¿no? Porque cuando tú esperas ganar un partido, pues ese partido lo ganas y cuando consideras que le tienes muy poquito que hacer en otro, precisamente llegan los puntos, ¿no? A mí todo lo que llegue posteriormente me da y me ocupa cero, me preocupa lo del Sporting y si vamos a cuentas de la lechera, lo único que está a mi cabeza es ganar los seis próximos partidos, que es lo que nos permitiría llegar a la puntuación que queremos.